¿Te desperté? No. Pasá. La verdad que no te quería dejar sola después de lo que pasó. Estoy bien. Gracias. Sí, se te ve entera. Estuvo muy bien tu reacción. Y a mí me hizo ver... No sé, en el chino me vi reflejado con todo lo que me pasó con Noelia y la verdad que es desagradable. ¿Te importa lo que te estoy diciendo? Sí, no sé bien a qué vas, Diego. ¿Sabes qué? Me siento un estúpido. No, perdón. Sí, no, no, pero no de despechado, no de enojado, no porque te quiera recuperar, porque verdaderamente no entiendo qué estoy haciendo acá. O sea, ya no quiero estar más acá. No quiero estar más en esta situación. No, no... ¿Y dónde querés estar? ¿Qué haces acá? Me di cuenta que es acá donde quiero estar. Da gusto empezar la mañana con un desayuno así, ¿eh? No, la verdad es que da gusto es empezar la mañana con vos. Linda. Hermosa. ¿Le dijiste algo, Angie? ¿De lo nuestro? Sí. Somos dos desconocidos que se están conociendo así por primera vez. Se cruzaron en el camino y están viendo qué onda. ¿Vos te parece que ya les comuniquemos esto a nuestras hijas? Mmm. Ok, entiendo. Me gusta esta cosa de estar medios escondidos. Medios escondidos. Y que lo hace un poquito más como excitante. ¿Te excitaste? Tenés razón, te sigo. Me parece perfecto. ¿Y comiendo panqueque? Vení. Sí. Venga, vení, vení. Abro, abro un segundito. ¿Quién es? Hola. Juan, ¿cómo va? ¿Qué haces? Hola. ¿Todo bien? Genial. ¿Cómo va? Bien. ¿Está Angie? Sí, pero está durmiendo. Ah. Si querés, veo si se despierta. No, tranquilo, yo la despierto, no hay problema. Ok. Asamble, tranquilos. ¿Cómo va? Yo que los cinco. No, tranquilo, yo la despierto, no hay problema. Yo a los 20 años iba a la casa de una chica, me atendía el padre. Y decía, no, tranquilo, piña en la cara me daban. ¿Qué te pasa? Pará. ¿Qué me pasa con qué? Pará, no te pongas viejo, los tiempos cambiaron. ¿Los tiempos cambiaron? Sí. ¿En qué estábamos? Estábamos en un beso, pero como está tu hija, lo que yo puedo hacer es una cosa. ¿Qué? Voy, pipeo, que no aparezca. No, pipeo, nada, ven acá. Vení que me das un pico. No, pipeo, nada. Vení acá, ven acá. Hola. ¿Pero vos no estabas durmiendo? Buen día. Fui a la panadería a comprar facturas. ¿Cuándo? No te vi, yo hice panqueques. Sí. Bueno, yo compré facturas. Llegó Johnny, te ha ido a despertar, pero se ve que ya está despierta. ¿Por qué lo dejaste pasar? ¿Papá no está joliendo? ¿Querés que le lleve unos panquequitos? ¡No, deja, deja! ¿Qué haces? Johnny. Perdón. ¿Qué me perdí? No tendría que haber venido. No, la verdad que no. Perdón, ¿me perdí de algo? No, voy de nada. Ok. Eh, voy al baño, ¿sí? Vestite que está mi papá y Viviana. Eh, sí. ¿Qué haces acá, Johnny? No sé. No sé qué va acá. Mira, mira, perdóname si en algún momento te confundí o me confundí yo y pensé... Si te confundiste, Angie, que todo esto fue una confusión, ¿eso me vas a decir? Sí, Johnny. Perdóname, es una cagada, pero ¿es la verdad que querés que te mienta? No. No, ya está. Olvídate. ¿Me podés explicar qué pasó si nos cagamos de risa los dos? ¿Qué? ¿De qué hablas de Johnny? ¿No viste la cara de marido cuarneado que puso? Fue como... No sé, boludo. Eh, ya sabés cómo es Johnny. Él flashea historia de amor. ¿Vos estuviste con él? Un par de veces, sí. ¿Y qué te reís, Higrata? No, no me lo esperaba. Fue porque no te estaba... Estuviste con él porque yo no te di bola, ¿no? Fue como el premio Consuelo. Sos un agrandado. Premio Consuelo. Sí, sabés que sí. Premio Consuelo. Sí, 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 sí. Estuvo lindo ayer, ¿no? Sí, estuvo lindo. Todavía sigo un poco sorprendida de que te hayas aparecido así. Y sé lo que sentí.